Hola. Hola. Oye, pero no te creas, no confío en mí siempre. Hay siempre muchas dudas, siempre. Pero vas para adelante de una manera increíble. Catarina es licenciada en Economía y Derecho, máster en Derecho por la Unión Europea de la Universidad de Luxemburgo, es socio fundadora de 3C Compliance, presidente del Consejo de Administración de Cocoro World Trends, CICAB. Es conocida en el IBEX 35, que es el índice de las empresas que cotizan en bolsa en España, como una gran luchadora por los derechos de las mujeres. Es una genia total, Catarina. Así que, bueno, gracias por estar acá y por, en este momento, destinarme tu tiempo. Sabes que te admiro un montón. Bueno, a ver, contame un poco cómo estás viviendo ahora este momento, ¿no? O sea, qué está pasando en España. Es horrible, es horrible. Y el hecho de no ponerme a llorar es porque estoy contigo o con vosotras. La verdad es que es horrible. Lo estamos pasando fatal, fatal. Tengo tres amigas que han perdido a sus padres, ya por culpa del COVID-19. Mucha gente que sufre mucho, gracias a Dios, o a lo que sea. Mi familia estamos a salvo por ahora y nos cuidamos mucho, nos queremos mucho. Pero es una situación, me angustia bastante. Lo estamos pasando muy mal, muy mal. Terrible, sí, sí. En Argentina todavía no llegó como el brote tan grande como en España. Creo que Argentina, teniendo la información de, obviamente, adelantada de lo que estaba pasando en Europa, sobre todo en España y en Italia, bueno, tomó recaudos y decretó el aislamiento un tiempo antes. Igual, creo que en este tiempo también todos estamos tomando conciencia de lo que nos tenemos que cuidar. ¿Cómo crees que toda esta crisis, digamos, no? Porque yo creo que esto es una crisis a nivel mundial. ¿Cómo crees que puede afectar la brecha de género? ¿Qué pensás? Mira, desde el primer momento pensé, Dios mío, para los derechos de las mujeres o para las feministas, es un momento muy malo. Nos afecta gravísimo. ¿A qué me refiero? Bueno, mi primer pensamiento estaba con las mujeres que forzosamente ahora se quedan en casa con sus maridos o parejas que les maltratan, ¿no? Y que no hay manera de poder escapar a esta situación. Y hemos visto, por ejemplo, en Francia, que al principio dijeron que no, que hay menos casos de violencia doméstica desde el confinamiento. Pero no, hace una semana vi un artículo, el último artículo, que dice que no, que ha aumentado un 30%, 3-0, un 30% la violencia doméstica. Y por ese motivo en Francia ahora las mujeres pueden denunciar a la violencia doméstica en farmacias. Y aquí en España y también en Francia han abierto hoteles para que estas mujeres con sus hijos e hijas puedan escaparse a la violencia machista, violencia doméstica. Por lo tanto, por un lado, creo que a las mujeres les viene fatal este confinamiento, aunque es importante, es que no podemos hacer otra cosa, pero la violencia machista, la violencia doméstica es gravísima. Y también la protección de los niños y las niñas, ¿no? Fatal, muy mal, es un muy mal momento. Sí, terrible. Pero qué buena esta resolución del gobierno de España y de Francia de poner un lugar para que estas mujeres puedan ir. Porque lo que yo veo es que, por ejemplo, en Argentina se está haciendo mucha campaña. De hecho, nosotras, desde Alabadas, lo dijimos el 20 de marzo, ¿no? Cuando apenas empezó el aislamiento, que era un peligro para las mujeres víctimas de violencia. Y se están haciendo campañas y eso. Pero no, para mí falta todavía una vía de escape. O sea, que esa mujer... Ahora, por ejemplo, hay una campaña en la cual una mujer que es víctima de violencia puede ir a una farmacia y pedir un barbijo rojo. Y ahí se activa como una alarma donde la mujer puede ir a hacer la denuncia sin, de alguna manera, ir directamente a eso, ¿no? Gente que la puede, de alguna manera, contener. Pero no hay una vía de escape. Y yo digo, la mujer se la denuncia. ¿Y después qué? ¿No? O sea, el marido va a preso. Raro. ¿No? O sea, es un tema. Seguimos viviendo en una sociedad patriarcal. Otro dato muy curioso es que también las mujeres estamos más expuestas al COVID-19 porque somos más enfermeras y más médicas. Somos más las mujeres que ahora cuidamos en los hospitales, nos exponemos al riesgo. Totalmente. Y muchos países sin protección. Porque muchos de nuestros países no estábamos preparadas y preparados para esto. Por lo tanto, y gracias mil a ellas y ellos, todos los días salen de sus casas y luchan por las vidas de nuestras queridas y nuestros queridos, ¿no? Pero mayoritariamente son las mujeres que tienen que, ya, ir cuidando ahora en esa situación. Dice acá Gaby Tarminelli, una amiga mía entrañable, dice que en Buenos Aires el 70% en guardia son mujeres, ¿no? En la guardia es tremendo. Es tremendo. Es tremendo. Es tremendo. En Estados Unidos es el 78%. 78%. Para la Unión Europea sabemos que las mujeres trabajamos 13 horas más a la semana para cuidar a nuestras madres y padres y nuestros niños y niñas y en casa. 13 horas más. Totalmente. Es así. Es así. Y es tremendo. Y hay muchas, desde el feminismo, hay mucha mujer que dice, no, yo no voy a ser de maestra, ¿no?, con los varones. Pero yo hice de maestra. Y a mí me fue muy bien haciendo de maestra. Porque yo hoy, en esta situación, ¿no?, verdaderamente nos distribuimos las tareas 50 y 50 y nos ocupamos de nuestras hijas, o sea, 50 y 50. Y nada, y eso es verdaderamente importante poder hacerlo, ¿no?, como mujeres y pararnos desde un lugar en el cual, bueno, o sea, esto es tarea de todos, ¿no?, en la casa. No es solamente tarea de las mujeres, ¿no? Contame un poco, este, contale un poco a quienes nos están viendo, ¿qué haces? Porque a mí me parece que es tan interesante todo lo que haces, Cata, que estaría bueno que escuchen porque verdaderamente sos un modelo a seguir, ¿no? Bueno, bueno, ahora mismo, mira, estamos, nos estamos también un poco replanteando, ¿no?, como, porque yo soy socia fundadora de una consultora, que también hemos llegado a nuestros límites, somos tres mujeres, en total tenemos nueve hijos e hijas. Ahora sí queremos, porque somos abogadas, lanzar nuestro despacho de abogacía. Será una sorpresa, simplemente para seguir luchando, porque ¿qué hago? Bueno, simplemente creo que soy una persona disruptiva. A veces esto gusta, muchas veces no gusta. ¿Por qué soy disruptiva? Es que ya empieza con el lenguaje, ¿no? Me molesta profundamente, profundamente, que se hable todo el rato solo de niños. O aquí en casa tengo un marido y tres chicos varones, pero no somos nosotros, son ellos y yo. Y para mí ya me duele, es que no nací española, pero en Alemania tenemos el mismo problema. Es el sistema, ¿no? El sistema creado por el hombre varón, para el hombre varón. Y me molesta profundamente, porque no tengo mi sitio en este sistema, y quiero romperlo. Y no siempre eso gusta, ni a las mujeres, ni a los hombres. Y ahora mismo estoy en una fase de mi vida que quiero entender cómo convencer a esos hombres y mujeres que ven esto como una amenaza. O se niegan a ver como feministas, que ven el feminismo como algo confrontativo, asqueroso, rancio, agresivo, no sé qué más cosas. Y no lo entiendo, porque el feminismo es algo muy bueno, algo muy importante para nuestras sociedades, para la democracia. Yo entiendo que si una democracia quiere existir, a día de hoy necesita el feminismo. Y esto incluye a los hombres varones. No excluye el feminismo, nunca excluye. Y me cuesta mucho entender o ver que muchas personas no lo ven así. Y en ese trámite estoy en mi vida, de querer cambiarlo, ¿no? Totalmente. Ya, inclinamos. Iguales, Cata. Y yo lo que creo ahí es que también los medios de comunicación, y solo le dicen que el feminismo tiene fallas en su marketing. Pero yo digo, yo creo que de alguna manera es como muestran los medios al feminismo. O sea, obviamente, ¿qué le conviene a un medio de comunicación? Que cuando hay una marcha por los derechos de las mujeres, mostrar a un extremismo del feminismo, pero que no sé si es un extremismo, porque en definitiva todos queremos lo mismo. Pero lo que creo es que hay como ciertos mensajes, a lo mejor que son muy extremos, y que a los medios de comunicación les conviene a lo mejor mostrar eso. Le conviene mostrar la que rompe, le conviene mostrar a la que dice muerte al macho, ¿no? Que esto tampoco se interpreta como, ¿qué quiere decir eso, no? O sea, nadie quiere que los hombres se mueran. Digo, muerte al macho es al machismo, muerte al patriarcado. Que el patriarcado, y esto lo hablábamos el otro día, y que estaría bueno también yo conversarlo, no tiene que ver solo con los varones. Tiene que ver, es un sistema cultural que nos involucra a todos. Y las mujeres no estamos exentas, ¿no? Y me encantaría que habláramos un poco, lo que hablábamos el otro día, de las mujeres en los lugares de liderazgo de esto, ¿no? Sí, esto, yo creo que, firmemente, creo que tenemos que estar en los cargos de liderazgo, porque si no estamos arriba, no podemos cambiar. O es más fácil cambiar también desde arriba, porque se requiere poder, influencia y dinero para de verdad poder influir, ¿no? Y para eso hay que estar arriba. El problema, en mi opinión, el problema está en que nosotras también estamos sesgadas. ¿Por qué? Porque hemos nacido en el sistema del hombre para el hombre, y nos hemos, hemos tenido que adaptarnos, ¿no? También en cuestiones de liderazgo. Por lo tanto, ahora creo que también para nosotras nos resulta muy difícil entender y encontrar nuestro propio estilo de liderazgo. Y allí siempre me gusta mucho hablar de un estudio de una amiga mía que es catedrática de psicología en Austria, que hizo un estudio sobre qué tipo de liderazgo gusta a las mujeres. Y ella, ¿qué hizo? Bueno, muy fácil. Ella cogió un cuestionario de, yo creo que de unas mil mujeres, que entre ellas votaron a las líderes de sus grupos. Estas mil mujeres tenían como quizá en total unos 60 grupos, ¿no? Y cada grupo tenía que votar o elegir a su líder. Y lo interesante es entender, ver y entender quién era el líder elegido por cada grupo. Y ya creo que podéis imaginaros que la que ganaba o la líder de un grupo no eran las mujeres que tenían facetas demasiado femeninas, como por ejemplo demasiado colaborativas o amables o que escuchaban mucho. No, tenían que ser mujeres agresivas, pero tampoco demasiado agresivas, porque si una mujer resultaba demasiado agresiva, tampoco podía ser la líder de un grupo, ¿no? Es una mezcla muy curiosa y muy artificial y creo que demuestra un poco que para nosotras es muy difícil ser una buena líder aceptada por mujeres y por hombres. Muy difícil. Si sos firme, sos una bruja. Si no, en cambio si el tipo es firme, es un capo, es un gran líder. Si el tipo escucha, uy, mira qué bien, qué contenedor. Digo, hay todos unos juicios respecto de lo que es la mujer, o no de lo que tiene que ser una mujer por ser mujer, y más en un lugar de ese tipo, que bueno, o sea, es como, eso es lo que hay que cambiar.